Hola gente de YouTube, me voy a un nuevo video para el canal, es para traerles una serie de Snap Y eso me refiero a Five Nights at Freddy's 1, versión 2.0.2 para móvil, tanto para Android como iOS Les digo por qué, les digo por qué les traigo esta nueva versión de Five Nights at Freddy's Porque voy a reiniciar la serie, pero esta vez va a ser episodio doble O sea, yo solo voy a jugar dos noches en cada video, pero eso depende de la suerte mía que voy a hacer Porque siempre voy a andar tenso en las últimas noches, en las noches 5 y 6 voy a andar bien tenso ¿Y por qué voy a andar bien tenso? Porque depende de mi suerte poder pasar cualquier de estas noches Porque yo siempre voy a poder fallar en cualquier de estas noches Pero yo me pueda pasar, depende de mi estrategia que tome Y bueno, les voy a explicar algunas de las estrategias, pero eso va a ser en los próximos videos En la que será la clave por qué, qué estrategia voy a utilizar para ganar en esta nueva versión Porque esta versión Bonnie y Foxy va a estar más, y Freddy va a estar más agresivo en esta versión De la noche 2 Bueno, la noche 2 era más agresivo Freddy y Bonnie Chicas, se le aumentó la agresividad para la noche 4 Y Freddy para la noche 4, 5 y 6 No, vamos a escuchar la llamada por... Aunque en el caso en la que ustedes se acuerden Yo la voy a recortar, pero lo que se le olvida, aquí les dejo Hola, hola, hola Uh, I wanted to record a message for you To help you get settled in on your first night Um, I actually worked in that office before you I'm finishing up my last week now, as a matter of fact So, I know it can be a bit overwhelming But I can tell you, there's nothing to worry about You'll be fine So, let's just focus on getting into your first week, okay? Uh, let's see First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read It's kind of a legal thing, you know Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza It's a magical place for kids and grown-ups alike Where fantasy and fun come to life Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering that damage or death has occurred A missing person report will be filed within 90 days Or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached And the carpets have been replaced Blah, blah, blah Now, that might sound bad, I know But there's really nothing to worry about Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night But do I blame them? No If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years And I never got a bow, I'd probably be a bit irritable at night too So remember, these characters hold a special place in the hearts of children And you need to show them a little respect, right? Okay So just be aware The characters do tend to wander a bit Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night Uh, something about their servos locking up They get turned off for too long Uh, they used to be allowed to walk around during the day too But then there was the bite of 87 Yeah It's amazing that the human body can live without the frontal lobe You know Uh, now concerning your safety The only real risk to you for the night watchman here If any Is the fact that these characters Uh, if they happen to see you after hours Probably won't recognize you as a person They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton Without its costume Now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza They'll probably try to forcefully sit inside a Freddy Fazbear's suit Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams Wired animatronic devices Especially around the facial area So you can imagine having your head forcibly pressed inside one of those Could cause a bit of discomfort Uh, the only part that would like to see the light of day again would be your eyeballs Keep up out the front of the mask Because Yeah, they don't tell you these things when you sign up But hey, First Nation Ian Breeze I'll be showing you tomorrow Uh, check those cameras And remember to close the doors Only if absolutely necessary Gotta conserve power Alright, good night Como pueden ver ya se llena la llamada Y como pueden ver he estado bien junto de energía Llegar con el mejor ahorro de energía lo más posible Nadie se ha movido Ahora si se mueven Porque se puso la trica en las cámaras Se puso en negro Ahí lo vieron que se empieza a moverse Pero acá que no le prometería nada En serio No le mentería Ya se mueve Ya se viene hasta la puerta No es tanto que le pueda subestimar Pero es que no les confío todo Frey se ha No lo siento Cuando Bonnie se ha movido Y luego está en el pasillo izquierdo Y ahí se va a quedar O sea, un montón de cosas puede suceder El resto de la noche Pero Muchos me explican el que haga listas de Golden Frey Pero es que puede ser muy difícil Hacer listas de De los animatrónicos Mirándote a las cámaras O sea, los tres Del escenario Pero es imposible que eso se salga Pero el Golden Frey va a ser Quizás eso no puede ser posible Porque Porque el easter egg lo transfirieron para Para lo de la custom Los trasladamos el easter egg Ahí vemos que chica se movió Ahí está Se movió chica Ok, bueno, sigue ahí 4 AM Sin 50% de energía Pensando que puede llegar A 50% A las 4 AM Pero no es así Chica viene llegando Frey que me empezó a mirarme De esta forma Pero es que eso pasa Cuando chica y Bonnie se van A ver A ver La gran anda un poco Chica sigue la cocina Porque no O quizás Si, sigue Está la cocina Porque se van Seguen escuchando Los ruidos Ahí Bonnie se puso en el clóset Ok Llegamos bien Energía A las 5 de la mañana Ok, chica Está en la cámara 7 ahora Ves Llegamos con más de 30% A las 5 de la mañana Pero a las 8 de 2 Quizás eso no puede pasar Chica Se pone el pasillo derecho Ok 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 Voy a volver del pasillo Pero en cualquier momento Va a llegar a la puerta Creo En cualquier momento Llegar a la puerta Ya está justo Ya la puerta En cualquier momento Va a finalizar la noche Porque ya siento Que está a punto De llegar a este tono Ok Ahora aguantamos los últimos segundos Y a 6 a.m ¿Ves? 6 a.m Ok Noche 2 Ahí vamos a continuar No vamos a dejar el video Aquí Porque no creo que el video Se haga tan corto Y tampoco Quieres hacerlo tan largo Si Si para hacer que el video No sea tan Un poquito más largo Es quitarlo De las llamadas Ey A Espera Empieza la noche Y a Fox Empieza a asomarse Ahora que me llamas De tarde acá Ahora ¿Verdad? I know. I don't know how to apply that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems to be unique and he becomes more active with the cameras to remain off for a long period of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. That's it, then I'm going to be able to use the machine to keep watching. But on the 3rd, I will gebe on trial because I'm only looking at Freddy. And the 4th, 8th, 8th, 5th will be active. And the 6th is also active. ahí justo llegó no le mentía y ahí ya llegaba a la puerta ahora chica no se dio del escenario ok ya se ha ido Bonnie, chica todavía no se ha movido hasta el momento y Bonnie ya está en el comedor pero no vuelve al escenario, no vuelve le prometo que en estas cosas no habrá mucha acción pero a la noche de 3 y 4 si habrá algo de acción y ve como cambia mucho la táctica y como se vuelve muy difícil en la noche de 6 también habrá pero imagínate lo de Final Fantasy 2 de esto si no me lo imagino lo de Final Fantasy 2 es Bonnie de nuevo pero está en el backstage sobre todo moverse Bonnie y ahora voy a encaminarse a mí ahora y no hay que preocuparse tanto hasta el momento pero pero es que el tiempo pasa muy bien lento chica este ya se movió ya, chica ya se activa no puede ser como mi vino vino así así de golpe ya me imagino jugar Snuff en consolas ya se ha ido perfecto volvió al al comedor pero el problema como esta chica ahí no se le ve en la cámara ahora está volviendo otra vez durante todo el tiempo he mantenido a Foxy siempre mirando en la cámara ¿qué? no puede ser, ahora ve a hacerme puerta me estoy empezando a asustar era Bonnie que estaba viniendo a cada rato pero ahora me preocupa ahora Foxy ahora que de golpe se empezó a mover y ahora ya aquí ya viene no pero no puedo ver en la cámara y subir a Foxy yo te puedo abrir porque tengo a Foxy pues sabe bien un buen ojo Foxy ok 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 chica o Bonnie no sé no puedo mirar las cámaras traseras me impacienta tanto esos dos animatronicos moviéndose a cada rato eh ese era Bonnie llegando esa chica moviéndose a cada rato porque Bonnie sigue en la puerta ¿ves? no puedo abrir no se va de la puerta creo me voy a quedar sin energía es que no se va no se va a irse el que se está moviendo es chica mi paciente es demasiado chica eh se anda moviendo como una loca pero, 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 pero no hay que preocuparse ahora porque ya vamos a terminar ya el video la noche y el video va a terminar ahí te sirvo Bonnie porque ya va a ser 6 a.m. ahora sí 6 a.m. he llegado bien justo de batería pero es que pero hay que cambiar de táctica como siempre aquí vamos a dejar el video así que hora de despedir el video gracias por ver este video recuerda el gran apoyo que le están dando al canal con su suscripción, likes y comentarios y además ¿qué te parece ser la nueva versión de Five Nights at Freddy's 1? recuerda que no he comprado siempre me busco a instalar la versión normal en vez del hackeado porque no pienso descargar el modo hackeado solo para que tenerte estrellas pero pero o sea pasarte el juego o sea de manera ilegal sin haber sin haberte esforzado en nada o sea sin haberte esforzado y se llevan cuenta que estuvies jugando legalmente porque sin usar hacks o sea sin usar ningún hack no como la serie anterior que la echó a perder con hacks pero pero el snap 2 lo iba a pasar con hacks ¿oyeron? con hacks ¿oyeron? y bueno eso sería todo por este video gracias por ver este video y el inicio de una nueva serie estaré creando una nueva lista de producción después de subir el video así que recuerden como siempre suscribirse dale like compartirlo con tus amigos para que hagamos más gente y también dejar su comentario para opinar ya que las encuestas las quitó YouTube lo de la nueva versión y también apoyarme con tu suscripción y like así que nos vemos en el próximo video bye bye